Manga 6 está arriba Manga 6 está arriba No sé, Manga 7 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 Manga 8 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 Sí, sí, sí. ¿Tocas ver a quién? A Nicole. Sí, a la niña. Cristian, te hay un poquito a ello. Claro, roja. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Ya se va. Ya se va. Aquí lo voy a ir. Aquí un highway es muy raro, y no central Kansas City la gente hace muy raro. ¿Qué onda? No. ¡Dale, empiezo! El número 105 El número 105, David Ramirez El número 105, David Ramirez El número 410, San Sebastián Barragal Y en tercer lugar, bueno aquí tenemos el número